12 de febrero 2014 leopoldo lópez maria corina capriles rados y tres caras visibles del fascismo en venezuela llaman a la calle y a su cacerola le da con fuerza allí descargue esa bueno toda esa esa rechera y aprovechamos nosotros para convocar este 12 de febrero a salir a protestar a salir a las calles que no van a intimidar que no van a intimidar resultado 43 brutales asesinatos más de 900 heridos y un aproximado de 10 mil millones de dólares en daños a bienes y servicios públicos fuimos víctimas porque nos trancaban la vía no podíamos salir en nuestras instalaciones deportivas fueron saqueados nos tienen secuestrados nos cobran peaje y aparte de eso le cobran peaje a los carros para que circule prohibido olvidar 12 de febrero 2015 arañeros y trivilines de este tiempo nos reafirmamos con ribas y gritamos con él no podemos optar entre vencer o morir necesario vencer y para vencer es necesario luchar formarse accionar desde el amor y la valentía sin dejarnos quitar el sueño de bolívar y yo creo que en estos tiempos es más que necesario vencer por la lucha que hemos llevado y también recordar a todas aquellas personas que fueron víctimas hace un año de las guarimbas y también los nuestros que cayeron por defender esta patria y esta revolución la juventud contagia es como el fuego contagia y nosotros los que estamos ya en esa cuarta o quinta nos contagiamos de pasión de la llama del fuego eterno porque no hay no hay esencia para la eterna juventud sencillamente la juventud es eterna la juventud verdadera es eterna no se dejen robar el futuro y como lo dijo el comandante chávez los jóvenes somos la patria la patria que él quería la juventud la juventud rebelde la juventud que quería el presidente chávez está en las calles hoy estamos repitiendo la historia llevamos 201 años de la batalla de la victoria esos jóvenes que en aquel tiempo se lucharon tomaron las armas nosotros los estamos reelevando